Me ha permitido poder hacer una pausa en el día a día, poder entender que también nosotros necesitamos como personas y como familia un tiempo para poder mejorar, para poder mejorar tanto en la familia, en la pareja, en el trabajo y en todos los ámbitos que nosotros nos desarrollamos. Muchísimas gracias, ha sido una experiencia muy reconfortante, donde hemos conocido la noticia de que Dios nos ama realmente y que ha tocado el corazón de cada papá y yo estoy seguro de que cada uno va a dar lo mejor de sí y va a trabajar en todos esos aspectos que hay por mejorar en casa y en nuestros corazones. Muchísimas gracias. El retiro ha estado bastante bueno. Yo he sentido que es un gran inicio para empezar a mirarnos realmente como padres y como formadores de estos pequeños que están empezando ese educamiento. No teníamos esa conexión, ese concepto de que como padres es tan importante esa formación que vamos a dar a nuestros hijos. El retiro ha sido muy bonito en el sentido que nos ha hecho pensar y ver que como árbol, como tronco de ese árbol que es la familia, nosotros primero tenemos que conectarnos, estar muy seguros para poder transmitir a nuestros pequeños y hacer de ellos una hermosa comunidad. El retiro ha parecido buenísimo, muy bien organizado, muy bien estructurado, muy inspirador. Creo que nos han llevado de la mano con cada uno de los mensajes y las dinámicas que hemos tenido. Me quedo mucho con el mensaje de que el amor es gratuito, el amor de Dios es gratuito y el mismo amor que experimentamos con él, lo experimentamos nosotros con nuestra pareja y con nuestra familia. Partir desde uno mismo, partir de esta rueda de la vida que compartimos, es importante porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo podríamos facilitar que la familia esté mejor? Entonces me quedo con ese mensaje, me quedo con este renacimiento, como así decirlo, espiritual y estoy seguro que de acá adelante todas las cosas van a seguir para mejor.